Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de CorelDRAW, en el cual aprenderemos a crear un lápiz, así como el que están viendo en su pantalla. Para iniciar nos vamos al menú Archivo, Nuevo, y modificamos los parámetros según el resultado que busquemos. En mi caso lo dejaré con los parámetros que se muestran en su pantalla, y daré clic en Aceptar. Enseguida creamos una línea guía a la mitad de la hoja, en forma vertical, como lo muestro a continuación. Para cerciorarme de que la línea guía quede exactamente a la mitad de la hoja, daré doble clic en la herramienta Rectángulo. Esto creará un rectángulo del tamaño de la hoja. Enseguida me posiciono en la regla izquierda. Sobre ella doy un clic y arrastro hacia el centro de mi rectángulo y suelto. Con la herramienta Selección, doy clic al rectángulo y presiono la tecla Suprimir, pues ya no necesito este rectángulo. Ahora creamos un rectángulo. Para ello seleccionamos la herramienta Rectángulo y creamos el siguiente rectángulo, al cual redondearemos sus esquinas. Para ello seleccionamos la herramienta Forma y arrastramos de uno de los controladores. Soltamos con la herramienta Selección, damos clic en cualquier otra parte de nuestro espacio de trabajo y nuestro rectángulo quedará de la siguiente forma. Ahora seleccionamos nuestro rectángulo y presionamos la tecla de función F11, el cual nos mostrará la siguiente ventana. Aquí damos clic sobre esta flecha que dice Selector de Relleno, para poder elegir algún otro degradado como los que se muestran en pantalla. Seleccionamos el color cilindro rojo, que es el que se encuentra aquí y damos clic en el icono de Aplicar. Si ustedes no contaran con este degradado, lo que haríamos sería lo siguiente. Presionamos la tecla de función F11 y nos lo muestra así. Ahora crearemos el relleno degradado. Para ello damos clic sobre este controlador para modificar sus propiedades. Damos clic en Color de Nodo, desplegamos la lista y seleccionamos RGB. Y en esta parte colocamos el siguiente valor hexadecimal. 6 F0000 Y damos clic en el cuentagotas de color y damos clic en el color que nos aparece debajo del color anterior, para que se aplique en nuestro degradado. Por defecto este controlador se encuentra a 0%. Ahora damos doble clic más o menos a esta altura para crear otro tirador o controlador. Y lo colocamos a 8% en su posición. Enseguida desplegamos Color de Nodo y agregamos el siguiente valor hexadecimal. C-8-3-E-22 Nuevamente damos clic en el cuentagotas de color y seleccionamos el color que se nos muestra justo debajo del color anterior. Ahora nuevamente damos doble clic más o menos a esta altura para agregar otro tirador o controlador. Y lo colocamos a la posición 16%. Desplegamos el color de Nodo y escribimos el siguiente valor hexadecimal. F-F-97-6-0 Damos clic en cuentagotas de color y damos clic sobre el color que se nos acaba de crear para aplicarlo a nuestro degradado. Seguido de esto damos doble clic para agregar otro tono de color a nuestro degradado. Lo colocamos a la posición 24% y desplegamos Color de Nodo para modificar el valor hexadecimal por el siguiente. F-F-F-F-F-F-F Seleccionamos el cuentagotas de color y seleccionamos el color. En este caso es el color blanco. Enseguida creamos otro tono de color a nuestro degradado. Y lo colocamos a la posición 55%. Desplegamos la lista Color de Nodo y cambiamos el valor hexadecimal a C-C-29-00. Seleccionamos el cuentagotas de color y seleccionamos el color que nos ha aparecido. Agregamos otro tono de color y lo colocamos a 81%. Desplegamos la lista Color de Nodo y cambiamos el valor hexadecimal a C-C-29-00. Seleccionamos ahora el cuentagotas de color y seleccionamos el color que nos ha aparecido. Agregamos otro controlador de color ahora al 92%. Me refiero a la posición del nodo. Desplegamos la lista Color de Nodo y cambiamos el valor hexadecimal por el siguiente. 9-F-1-D-2-C Seleccionamos el cuentagotas de color y seleccionamos el color que nos aparece. Enseguida seleccionamos el último controlador o nodo que se encuentra al 100%. Desplegamos la lista Color de Nodo, seleccionamos RGB y cambiamos el valor hexadecimal por el siguiente. 6-D-09-1-D Y nuevamente seleccionamos el cuentagotas de color y seleccionamos el color que nos ha creado. Por último haremos una modificación en el nodo que se encuentra al 55%. Lo modificamos por el siguiente código. F-F-6-7-2-8 Seleccionamos el cuentagotas de color y seleccionamos el color que nos ha creado. Este era el color que tenía que haber seleccionado desde un principio. Y bien una vez creado este color lo único que tendríamos que hacer es dar clic en este icono que dice guardar como nuevo. En el cual damos clic, le colocamos un nombre y le colocamos una o varias etiquetas y enseguida damos clic en aceptar. En mi caso le daré cancelar pues yo ya tengo este degradado y damos clic en aceptar. A esta figura le quitamos el contorno dando clic derecho sobre la X que se encuentra en esta parte. Y listo, hemos hecho o dibujado la goma. Enseguida creamos otro rectángulo y le modificamos su tamaño. En ancho colocamos 18.866 y en alto colocamos 8.562. Presionamos Enter. Enseguida presionamos la tecla de función F11. Desplegamos la lista y ahora seleccionamos el color cilindro dorado. Y damos clic en aplicar. Como en el caso anterior, si no tenemos este color, les mostraré el código de cada color de nodo de este degradado. Ya saben, deben de seleccionar RGB y colocar los siguientes valores hexadecimales. Ustedes pausen el video para poder copiar el código. Yo no crearé estos degradados para no hacer más largo este video. Bien, este sería el primer color, el segundo color sería este, el tercer color es blanco, el cuarto color es este y el quinto color es este. Bien, una vez creado y aplicado, damos clic en aceptar. Y colocamos nuestro rectángulo en la siguiente posición. En X colocamos 108.727 y en Y colocamos 244.658 y presionamos Enter. Y modificamos las medidas de la goma, las cuales serán 13.944 milímetros de ancho y de alto serán 26.299. Presionamos Enter. Su posición en X será 109.137 y su posición en Y será 250.044 y presionamos Enter. Aquí vemos que el rectángulo anterior con el relleno degradado cilindro dorado queda un poco hacia la izquierda de la goma. Pues bien, seleccionamos dicho rectángulo y con las flechas del teclado lo movemos un poco hasta que quede al centro de la goma. Para que los lados que sobresalen de la goma sean iguales de un lado y del otro. Enseguida seleccionamos el rectángulo, presionamos la tecla de función F11 y modificamos el nodo color blanco para alinear este reflejo en nuestro rectángulo y que coincida con el reflejo de la goma. Bien, al 31% me parece que está perfecto. Damos clic en aceptar. Enseguida vamos a duplicar este rectángulo otras tres veces para que en total sean cuatro rectángulos. Damos clic izquierdo y manteniendo presionada la tecla Shift de nuestro teclado arrastramos. Antes de soltar el clic izquierdo y el botón Shift o Mayus presionamos clic derecho para crear el duplicado. Nuevamente repetimos el mismo proceso. Damos clic izquierdo, presionamos la tecla Shift y sin soltar el clic izquierdo y la tecla Shift arrastramos a la posición en que nosotros queramos crear el duplicado. Y sin soltar la tecla Shift y el botón izquierdo del mouse damos clic derecho para crear otro duplicado. Por último creamos otros dos para lo cual seleccionamos dos al mismo tiempo manteniendo la tecla Shift presionada. Y ahora sí, con los dos rectángulos seleccionados arrastramos hacia abajo y damos clic derecho para crear el duplicado. Y al rectángulo que se encuentra en medio le cambiamos su medida en ancho para lo cual su nueva medida será 15.554 y presionamos Enter. Enseguida presionamos la tecla de función F11 para modificar su reflejo. En esta ocasión lo pondremos a 24% y damos clic en aceptar. Enseguida creamos un nuevo rectángulo, más o menos de esta altura. Seleccionamos la herramienta Selección y presionamos la tecla de función F11. Desplegamos la lista de selector de relleno y aplicamos el color Cilindro Amarillo 02. Damos clic en aplicar. Y nuevamente como ustedes no tendrán este relleno degradado en su galería lo crearemos con los nodos de color. Para ello recuerden seleccionar RGB y colocar el valor hexadecimal que se muestra en su pantalla. Ya saben ustedes deberán pausar el video para ver detenidamente el valor hexadecimal. Ahora seleccionamos otro nodo y colocamos el siguiente valor hexadecimal y en la siguiente posición 12%. Luego el color blanco a 24% en su posición y nuevamente color amarillo a 46% en su posición. Y por último este color un tanto anaranjado o rosado. Y listo damos clic en aceptar. Ahora nos vamos al menú objeto, convertir a curvas o presionamos la combinación de teclas CTRL Q. Y con la herramienta forma damos clic en el centro inferior de nuestro rectángulo para agregar un nodo en esta parte. Enseguida seleccionamos este nodo y le damos clic a convertir a curvas. Seleccionamos el nodo izquierdo y nuevamente convertir a curvas. Y le daremos esta forma para simular que hemos sacado punta a este lápiz. Arrastramos más o menos a esta altura para que quede un tanto desigual y listo. Seleccionamos la herramienta selección. Deseleccionamos nuestro rectángulo y vemos como queda. Si queremos seguir modificando nuevamente seleccionaremos la herramienta forma. Bien yo lo dejaré así. Por último tenemos que crear la punta del lápiz. Para ello seleccionamos la herramienta Vesier. Dando clic sostenido para que nos muestre las demás opciones de esta herramienta. Y seleccionamos Vesier. Enseguida nos vamos a esta parte. Damos un clic. Mantenemos presionada la tecla Mayus. Y damos otro clic en esta parte. Enseguida bajamos sin soltar la tecla Shift. Y damos clic en esta parte. Luego soltamos la tecla Shift. Y damos un clic en el centro de nuestra hoja o de nuestro lápiz. Por último damos un clic en esta parte. Y cerramos nuestro nodo. Si la forma no nos quedó tan perfecta como queremos. Simplemente con la herramienta forma. Damos clic en un nodo. Y con las flechas del teclado movemos hacia la izquierda o derecha. O hacia arriba o hacia abajo. Para conseguir la forma deseada. Podemos hacer clic en la punta del lápiz. Y arrastrar hacia abajo o con las flechas del teclado. Para tener una punta más detallada. Enseguida con la herramienta Vesier. Crearemos lo que será la punta de grafito. Para ello damos clic a esta altura. Y otro clic a esta altura. Clic en el nodo inferior. Y cerramos el nodo. Con la herramienta forma. Seleccionamos los dos nodos de arriba. Y damos clic en convertir a curva. Seleccionamos un nodo. Y arrastramos hacia arriba. Seleccionamos el otro nodo. Y arrastramos hacia el centro. Para darle forma a la punta de grafito. Así como lo están viendo en su pantalla. Enseguida colocamos un color negro. Y a la base le aplicamos un color degradado. Para lo cual presionamos la tecla de función F11. Desplegamos el selector de relleno. Y colocaremos este color. El cual es un color cilindro marrón. Y damos clic en aplicar. Y si no tienen este color degradado. En su lista de preestablecidos. Simplemente lo creamos como lo hemos hecho con los degradados anteriores. Bien. El primero está a 0% en su posición. Y tiene el siguiente valor hexadecimal. El segundo está a 12%. Y tiene el siguiente valor hexadecimal. El tercero es color blanco y está a 24%. Su valor hexadecimal es el siguiente. El cuarto nodo está al 52%. Y su valor hexadecimal es el siguiente. Por último seleccionamos el que se encuentra en la posición al 100%. Desplegamos color de nodo. Y colocamos el valor hexadecimal. Que es el mismo que hemos aplicado en los otros colores de este degradado. Una vez hecho y aplicado nuestro degradado. Damos clic en aceptar. Ahora con la herramienta selección. Seleccionamos nuestros dos objetos. Y los agrupamos. Para ello nos vamos al menú objeto. Agrupar. Agrupar objetos. Y nuevamente regresamos a objeto. Orden. Detrás de. Y damos clic en nuestro rectángulo de color cilindro amarillo. Ahora solo arrastramos la punta del lápiz hacia arriba. Para colocarlo en una posición más creíble. Ya sea que lo arrastremos dando clic izquierdo. Y arrastrándolo hacia arriba. O seleccionándolo. Y con las flechas del teclado. En este caso la flecha del teclado hacia arriba. Presionamos hasta colocarlo en la posición deseada. Y listo. Este es el resultado final. Por mi parte ha sido todo. Ya saben que si les gustó este video. Den clic en el botón con el pulgar arriba. Así como también. No olviden dejar sus comentarios. Para saber que les pareció este nuevo video tutorial. Y si quieren que haga más video tutoriales de Corel. O de algún otro programa. Ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios de este video. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales. Para que más personas lo puedan ver. Y aprendan a realizar o dibujar o diseñar un lápiz. Como el que hicimos en esta ocasión. Me ayudarían bastante con ello. Suscríbete. Y activa la campana de notificaciones. Para que YouTube te envíe un mensaje. Cada vez que suba un nuevo video. Les agradezco mucho por la atención brindada en este video. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Saludos.